que pechotes muy buenas que no te entiendes señor aqui estamos por fin sims 4 ya ha salido dios llevo esperando esto mira yos y vosotros se que tambien sabéis de menos apapado polos y aqui hoy va a volver va a volver hoy va a volver asi que yos yos hace como dos años que que que